Su atención por favor. Se ha anunciado el abordaje del vuelo 2017. Tu equipaje deberá contener solamente los mejores recuerdos del 2016. Los malos y tristes momentos deberán ser depositados en el cesto de la basura más cercano. La duración del próximo viaje será de 12 meses, así que ajusta cómodamente tu cinturón de seguridad. Las próximas escalas serán amor, gozo, amabilidad, bondad, humildad, paciencia, dominio propio, armonía, bienestar y paz. Durante el vuelo, el capitán les ofrecerá el siguiente menú. Un cóctel de abundante salud, gratinado de prosperidad, un tazón de excelentes noticias, ensalada de éxitos, pastel de felicidad, todos acompañados con explosiones de sonrisas. Antes que el 2016 termine, permítete agradecer a las personas que hicieron hermoso este año. Mis deseos es que tú y tu familia tengan un viaje placentero a bordo del vuelo 2017. Que tu mejor plan para este vuelo sea incluir a Dios en todos tus caminos.